FUE AL CONTROL Vive tu vida FUE AL CONTROL No debes parar FUE AL CONTROL Si tu quieres mas DESCONTRADOS, DESCONTRADOS, DESCONTRADOS Una locura, DESCONTRADOS, DESCONTRADOS Una locura, FUE AL CONTROL Vive tu vida FUE AL CONTROL No debes parar FUE AL CONTROL Si tu quieres mas DESCONTRADOS, DESCONTRADOS, DESCONTRADOS EN EL PAÍS, HACAMOS SOBRE AL ESTAR AQUÍ FUE AL CONTROL Vive tu vida FUE AL CONTROL No debes parar FUE AL CONTROL FUE AL CONTROL FUE AL CONTROL Si tu quieres mas FUE AL CONTROL FUE AL CONTROL FUE AL CONTROL Si tu quieres mas DESCONTROL FUE AL CONTROL FUE AL CONTROL FUE AL CONTROL FUE AL CONTROL